Santa María del Naranco. El conjunto palacial levantado en la ladera sur del monte Naranco, a las afueras de Oviedo, por Ramiro I en el año 842, es uno de los episodios más singulares de la arquitectura prerrománica europea. Santa María del Naranco fue el aula regia o palacio suburbano de Ramiro y se transformó en iglesia en torno al siglo XII tras el colapso de la Capilla Palatina de San Miguel de Lillo. La estructura de dos plantas cerradas por bóvedas de cañón tienen antecedentes hispánicos, pero su característico vocabulario arquitectónico y decorativo de arcos peraltados, fustes sogueados, capiteles corintios degenerados, cimacios troncopiramidales y escudos o clípeos con figuras esculpidas en bajo relieve, suma influencias visigodas y orientales de distintas procedencias que cuajan en un estilo acabado y de perfiles propios, cuya formación casi desde la nada resulta difícil de explicar, igual que la calidad constructiva del sillarejo bien aparejado o las técnicas de bajo relieve, mucho más elaboradas que el biselado visigótico. Su apariencia actual es fruto de la restauración de Luis Menéndez Pidal entre 1929 y 1934, que eliminó espadañas, torres y edificaciones posteriores, así como revocos y pinturas añadidas a lo largo del tiempo para devolverla a un hipotético estadio original.